Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca y todavía estamos con la resaca de lo que hemos contado que es tela marinera, o sea que un gobierno esté colaborando con una banda criminal directamente para que no sea enjuiciado un terrorista esto es increíble, o sea ya no es que vamos a dar un indulto, no, no vamos a manipular los papeles del proceso judicial, así, por medio de la Fiscalía y de la Guardia Civil esto es vomitivo pero con nosotros está también don Fernando Martínez Armado, buenas noches don Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues otro día más, muy bien, gracias Voy a pedir una opinión muy rápida, ¿qué opina usted que lo que le ha dicho la señora Beltrán al señor Marlaska diciendo que el señor Bolaños obligó a la Fiscalía General y a un general de la Guardia Civil a retirar el nombre de Otegi en un proceso judicial ¿Qué delito es? Bueno, sería el de prevaricación administrativa directamente, ¿no? El hecho es, bueno, es terrorífico, ¿no? Una persona como Otegi, el cual hemos leído estos días su ficha policial que, bueno, en fin, poca gente la conoce en toda su exactitud porque desde la pertenencia a Banda Armada, o sea, a ETA desde los atentados que realizó a una gasolinera el secuestro de Abaitúa, el tema de Ruy Pérez fue condenado seis años y medio, ojo que es que estamos hablando de un delincuente, estamos hablando de un terrorista estamos hablando de alguien que ha pertenecido a ETA que no es nada más que el genocidio español, ¿no? Y que encima tengamos que ver que desde el gobierno se ampara, se defiende y que incluso se le permite que este señor campe por donde quiera políticamente hablando Este gobierno está colaborando con un criminal Entonces un gobierno que colabora con un criminal es un gobierno criminal Claro, es un gobierno criminal, o sea, yo lo he hablado muchas veces y lo he dicho muchas veces lo que fue el GAL y lo que fue el Faisán y que fue el Faisán, la colaboración con Banda Armada y aquí, entrando dentro del tipo penal del 404 que es el de prevaricación administrativa es que casi podríamos estar hablando de una colaboración con Banda Armada porque no están matando a nadie en este momento pero es que Bildu es ETA ETA es Bildu y está metido en sus estructuras y llevan cuarenta y tantos repito, cuarenta y tantos exmiembros de ETA dentro de las listas Pues vamos a continuar amigos porque, atención, la querella contra la hermana de Óscar Puente por prevaricar al nacionalizar a los exiliados Atención, si es que esta gente yo creo que ha dicho a ver, vamos a hacer vamos a hacer un grupo político y han ido a una cárcel, a otra, a otra a un puticlub, al traficante de drogas a lo otro, porque es que esto no es normal es que nos dedicamos todo el programa a hablar de delitos de este gobierno que, por cierto, en un sistema como el que tenemos actualmente un sistema que está en las últimas pues está renqueante y no es capaz de actuar Tenemos a actuar al otro lado de Sky a don Guillermo Rocafort Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo Un placer estar contigo y con tus oyentes A ver, don Guillermo Estamos hablando de delitos del gobierno de España todo el programa Cuéntenos qué delito ha cometido la hermana de Óscar Puente o presuntamente ha cometido Bueno, la Asociación Reconciliación y Verdad Histórica de la que formo parte le ha interpuesto y ha salido y publicado en el The Objective ese medio al que llama el ojete su hermano Óscar Puente O sea, que fantástico Estamos muy contentos de haberle dado esa primicia al The Objective Por la prevaricación La prevaricación como una catedral que ha cometido Otra cosa es que, bueno la Fiscalía, ya sabemos está para amparar todo crimen y delito en España y los jueces, pues temblando las piernas y con los pantalones muchos de los bajados ¿no? Por haber nacionalizado a cientos de miles de personas al margen de la ley es que esta señora la hermana de Óscar Puente mientras era y creo que sigue siendo ahora también directora general de lo que era antes el registro del notariado emitió una instrucción por la cual excedía los umbrales y los márgenes que estableció la ley del año 2012 julio de 2012 ley 22 del 2022 sobre las nacionalizaciones de los exiliados ¿no? En la propia ley se habló de bueno darle la nacionalidad a aquellos que tuvieran que salir de España pues por motivos políticos religiosos sexuales bueno ya sabemos lo que ha hecho esta mujer ha sido ampliar ilegalmente lo que ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados por una ley una ley de esta naturaleza lo ha ampliado a todos aquellos que salían de España hasta mediados de los años 50 para esta mujer se entiende que son exiliados es decir todos los que salieron de España pues por motivos económicos pues la emigración sobre todo Alemania y a Suiza y otros países nórdicos incluso también a Hispana América para esta mujer siendo directora general del notario del registro del notariado ha considerado que son exiliados políticos ¿y a efectos de qué? pues lo que lleva el PSOE buscando desde que aprobó esa ley nacionalizar al por mayor a millones como estamos viendo a los que entran lo que quieren hacer ahora mismo con esa regularización ya no interesa ¿para qué nacionalizar al por mayor? sí, correcto ¿para qué? ¿para qué? ¿cuál es la intención? pues aumentar el censo de votos afines e instalarse en el puchero permanente que es este gobierno lo que es instalarse en lo que es en una yo entiendo una irregularidad electoral gravísima ¿no? porque es decir tú vamos a ver además la constitución establece claramente que los motivos de otorgamiento a la nacionalidad porque la nacionalidad española es una cosa muy seria ¿no? es la fuente de derechos y obligaciones ¿no? pues los motivos tienen que estar regulados por ley hay una reserva de ley pero es que esta señora esta mujer que por cierto es fiscal por lo tanto su delito es aún más grave ¿eh? aparte de lo que también ha sido publicado en el Diobjeti de los vínculos delictuosos que hay presuntamente entre hermanito y hermanita pues esta mujer es fiscal es la directora general del registro del notario es decir la que manda en los colegios que otorgan la fe pública tanto a nivel notarial como registral de todos los registros y con un par va y dice bueno lo que tenían que ser a lo mejor pongamos 30.000 40.000 pues yo no sé por cuánto irá es que ella ni lo sabe además se lo hemos dicho por activa y por pasiva le hemos dicho Sofía además los propios abogados de inmigración se hicieron eco de que las nacionalizaciones que está dando Sofía Puente están cogidas con alfileres el día mañana algún juez o algún gobierno podrá tumbarlas todas si hay que dar nacionalizadas nacionalidades españolas por favor que se den con garantías también para los afectados porque luego va a ser lamentable que por culpa del PSOE que dé un bandazo porque el PSOE ya sabemos que va de la ETA al GAL y tiro porque me toca ahora puede venir un gobierno de un loco como la actual y diga pues ahora quitamos las nacionalidades porque no nos votan oye y el PSOE las quitará y habrá una Sofía Puente que firmará la instrucción es decir o nos movemos en el Estado de Derecho y en las penas garantías jurídicas o esto se nos esvade las manos esto ya no es un Estado de Derecho es el objeto del capricho de los hermanos Puente ya mismo Sofía tiene un problemón no se queriera la Fiscala bueno la Fiscala no pedirá las costas la Fiscal la Fiscal correcto confiemos no hay Fiscal la Fiscal bueno lo que sea lo que sea habrá que poner la tirana pero es un problema muy grave es un problema muy grave porque claro ahora mismo están puestas en dudas a través de esta acción penal de esta asociación reconciliación y verdad histórica las nacionalizaciones no tenemos nada en contra de aquellos que lo merezcan por ser descendientes españoles lo que no queremos es que esa ley sea el coladero para inflar los censos electorales con el voto cera como bien ha denunciado muchas veces Gabriel Araujo este magnífico experto en esta materia así como también estamos esperando que el ministro Álvarez nos dé las circulares que envió a los consulados españoles para agilizar esas nacionalizaciones ojito Álvarez bueno Álvarez va al Tribunal Supremo por la querella Sofía Puente no está forada y dan jugada de instrucción ahí tendremos más posibilidades pero que Álvarez se ate los machos porque después de Sofía Puente va Álvarez que tiene aún más culpa todavía porque envió una instrucción unas circulares mejor dicho en este caso son circulares de su ministerio a todos los consulados diciendo que venga chavales a agilizar de tal manera ojo que se están otorgando nacionalizaciones con trámites mucho más rápidos que por ejemplo la renovación de un DNI ¿cómo os quedáis? hay españoles que no están renovando el DNI porque hay una vía ancha para otorgar nacionalidades a cualquiera si es que el rigor esto es un desmadre el gobierno de Pedro Sánchez es un desmadre y la está liando con el tema de las nacionalizaciones por lo tanto al final no nos queda otro camino que ir por la vía dura que es que rellona el campo y nos da igual que sea la jefa de los registradores vamos desde luego a llevarla a los tribunales y a pedir la expulsión de la carrera porque es lo que corresponde cualquier jurista con dos dedos de frente que vea que con una instrucción que es una norma de rango la de más rango inferior del Ministerio de Justicia las instrucciones están para comprar bombillas de luz o cosas similares que con ello haya desbordado la ley y haya creado ella misma se ha constituido con esa instrucción como fuente de derecho por encima de la ley y de la soberanía nacional pero ¿quién es Sofía Puente? ¿quién es Óscar Puente? pero es el hombre de Atapuerca a ver si se entera usted un respeto es verdad el descendiente el homus atapuercus efectivamente ahí está el enlabón perdido el enlabón perdido legislativo ahora mismo la principal fuente de derecho en tema de nacionalización es el Sofía Puente más que la ley que la acostumbre en los principios generales de derecho o sea estamos ahora mismo que somos un país que hace aguas por todos los sitios y este desprestigio se está viendo en los consulados me consta los cónsules muchos están desanimados los funcionarios esto piensan que es un desmadre la gente se pone las manos en la cabeza hay colas hay un porque además es que se ve claramente que se están nacionalizando hay de todo pero se promocionan a los afines y son los que votan PSOE sin resistar no quieren ciudadanos españoles no quiere el PSOE no quiere españoles quiere votantes cautivos y el día de mañana como no les voten Sofía Puentes o su sustituta le quitará la nacionalidad y si no lo veremos porque lo que han hecho con esta instrucción del ministro de justicia no tiene nombre es una privadicación como la copa de un pino no se sostiene por ningún sitio cualquier jurista lo debe valorar así pero ella ha asumido ha sido como el fiscal general del estado ha asumido la responsabilidad de esa instrucción del ministro de justicia de ampliar ojo de un motivo tasado que son descendientes de exiliados por motivos políticos a todo el que salió de España ha quedado muy claro don Guillermo no hace falta repetirlo ha quedado perfectamente explicado ha dado usted una clase maestra y seguramente que el señor Puente tenga noticias de esto porque yo me he enterado perfectamente y los telespectadores esa explicación magistral que ha hecho como hace usted siempre reciba un fuerte abrazo don Guillermo un fuerte abrazo muchísimas gracias buenas noches vamos a seguir amigos porque son tantas las cosas delito tras delito miren decía ayer Illa que que él que él no tenía nada que ver con Coldo ni nada de esto miren lo que dice la noticia la noticia dice que los tres altos cargos de Illa imputados por mascarilla Face se llegan a declarar ante el juez o sea que dentro del equipo de Illa hay ya tres altos cargos directamente que están imputados pero ojo que Villa directamente asegura que se ajustó a la verdad en la competencia del caso Coldo vamos a escucharle las declaraciones de hoy tengo un enorme respeto por las cortes generales y por el congreso y ya durante la pandemia tuve ocasión de ir semanalmente a dar explicaciones ayer se me requirió para que lo volviera a hacer y lo hice con la con la máxima minuciosidad de que fui capaz entregué un documento y respondí a todas las preguntas que se me hicieron ajustándome siempre como siempre he hecho a la verdad y a partir de ahí pues cada uno tiene la actitud y la forma de hacer política y de entender la política que estime más oportuno yo hice lo que siento que tenía que hacer que es dar explicaciones con serenidad con respeto hacia todo el mundo y defendiendo una gestión en un momento muy complicado que creo que contribuyó a que todos juntos todos juntos superáramos un momento muy difícil yo no mentí yo no mentí en sede parlamentaria lo expliqué lo que ya he venido explicando varias veces y a partir de ahí oiga que cada uno diga lo que quiera y juzgue ahí están las 72 investigaciones auditorías y controles que se han hecho sobre la gestión del ministerio de sanidad en pandemia y los resultados a disposición de todo el mundo que los quiera comprobar pues amigos ahora vamos a demostrar que mintió porque y ya dijo que habló con Coldo y que luego lo vimos ayer y que luego se lo pasó un técnico cosa que es falsa porque luego salió el número de Illa y dijo que Coldo se puso en contacto con ellos y ahora luego sacaremos amigos como si la trama Coldo entró en el megacontrato de 2.500 millones del caso Illa señor Trejo bien y he oído a este hombre decir que tenía que pedía respeto y él el único respeto que ha tenido es por la empresa de yesos de su pueblo a la cual le encargó compra de mascarillas ciertamente ha mentido ciertamente ha mentido porque él dijo que se le presentó Coldo lo recibió y que le dijo cómo tenía que proceder y que hablara con los técnicos y arregló en seguido su segundo Víctor Francos en el Senado dijo me llamó el ministro y me dijo te va a llamar Coldo recibió a Coldo tres veces en la tercera almorzó con ellos y uno de los cuatro mosqueteros por el whatsapp que tiene intervenido cuando la OCO dijo esta reunión nos ha salido de fábula es el mayor creo no sé si la palabra correcta es pelotazo o es el mayor negocio que hemos hecho en la vida en la vida o sea que dijo los cuatro incluido Illa que esto fue un pelotazo no a ver vuelvo a explicarme el segundo de Illa en el Senado dijo que Illa le dijo que lo iba a llamar Coldo lo llamó Coldo se reunió con Coldo y se reunió con Coldo hasta tres veces en la tercera reunión se reunió con Coldo y con los mosqueteros y uno de los mosqueteros los tres que están imputados eso es y uno de los mosqueteros en el whatsapp dijo a los otros compañeros es el mayor negocio que hemos hecho o sea tres pertenecientes a una empresa privada habían estado con el segundo del ministro de Sanidad comiendo que yo no sé si este señor come con todas las personas que le llevan un proyecto o que le llevan una oferta de algo o come con aquellos que presuntamente le pueden llenar el bolsillo no entiendo si estas comidas se dan todos los días creo que no creo que no señor Amado estamos hablando de un tipo que hace un mega contrato de 2.500 millones de euros que se lo adjudica a sus amigos del barrio que eran empresas de alimentación que vendían whisky que no tienen nada que ver con el tema y que encima y que encima según ha relatado el señor el señor Trejo también está metida la trama coldo está metida y dice que yo no he dicho ninguna mentira cuando ayer mintió por activa y por pasiva y eso es un delito mentir en la comisión del congreso la pregunta del millón ¿por qué ningún partido político ni de derechas ni de izquierdas ni de independentista ni nadie ha pedido la dimisión de este señor que es una auténtica vergüenza para la política española que tendría que estar con traje a rayas ¿por qué nadie pide la dimisión de este tipo que está pringado hasta las orejas? bueno lo que nos venden los partidos políticos es que tiene que ir al Senado entonces claro si de inicio está mintiendo como bien se está viendo que las instrucciones si las dio él como bien decía Víctor Franco se le escapó por cierto se le escapó lo primero que hay que decirle es que los que somos amantes de Dumas los mosqueteros eran cuatro y el cuarto era ella está clarísimo ¿no? está clarísimo los mosqueteros eran cuatro y el cuarto era ella según Dumas no según yo pero quiero decir con esto es muy importante porque además es que soluciones de gestión que era la empresa que estaban intermediando en todas estas cuestiones era una empresa nueva que no podía acceder directamente a un mercado y no se encontraba capacitada ni legalmente ni a través de concurso ni a través de adjudicación directa para llegar a esto nada más que el dedo del señor Illa a través de Víctor Franco o de Víctor Franco con el señor Illa para conceder esta cantidad ingente de dinero que no es otra cosa que el saqueo directamente de las arcas que un tráfico de influencias y que posiblemente un cohecho propio impropio ya veríamos como activo pasivo pero que quiero decir que esto es otra trama más de las tramas de las múltiples tramas de esta gente que no es nada más que una banda son una banda que viene a robarnos a romper España y encima de la peor forma posible porque es que que salga este señor Illa bueno claro que es que a Illa y además así me lo han expresado amigos míos que se encuentran en Barcelona y que viven en Cataluña y que lo conocen muy bien este señor cuando nos daba las ruedas de prensa maratonianas que nos daban lo único que hacía era leer el comunicado oficial que le había puesto Sánchez ahora mismo lo que está haciendo es leer el comunicado oficial que le ha puesto Sánchez y por eso se equivoca y este es un pobre hombre que ha sido utilizado primero con las mascarillas con el tema de la pandemia porque dos días antes lo estaba negando y resultó que teníamos una pandemia ahora resulta que niega las mascarillas cuando resulta que lo que tenemos es una trama una trama de saqueo una trama de tráfico de influencias una trama de cohecho pues amigo voy a leerle la siguiente noticia atención Illa miente al Congreso si fichó a la trama Coldo para su mega contrato de 2.500 millones y se lo voy a ir hablando dice el ex ministro Salvador Illa admite que habló una vez con Coldo García sobre la compra de materia sanitaria pero ahí se quedó la cosa pero como ya publicó en su momento que hoy diario el ahora candidato del PSOE a la Generalidad dio el visto bueno a soluciones de gestión para optar a ese acuerdo marco del mega contrato de los 2.500 millones ¿saben ustedes cuál es la empresa de soluciones y gestión? pues la empresa que estaba detrás de José Luis perdón de Coldo García bueno y José Luis Ábalos tampoco estaría muy lejos de esa empresa pues ese acuerdo marco le permitía agilizar las compras de material sanitario por parte de las comunidades autónomas la empresa de la trama resultó adjudicataria atención de dos lotes de suministro de mascarillas por 233 millones si bien ninguna comunidad le compró finalmente material para optar a esos lotes según consta en el expediente soluciones de gestión la empresa de Coldo o la que con la que decía la trama Coldo tuvo que acreditar su solvencia económica y técnica lo hizo aportando los avales que le había firmado el gobierno balear de Francina Mengor el Ministerio de Transporte y el de Interior esos documentos como también reveló este periódico fueron expedidos justos el mismo día que la empresa concurría a la citada licitación a ver a ver no que quedaras un día con Coldo sino como ha dicho el señor Trejo tus gregarios se reunieron con él y dijeron que hemos cerrado un buen pelotazo porque tú gracias al respaldo de Ábalos del Ministerio de Fomento gracias al respaldo de Armengol y gracias a la trama que tenían organizada presuntamente de este Ferraz le adjudicaste dos lotes de 233 millones de euros 233 millones de euros que le adjudica a Illa y dice que no tiene nada que ver con Coldo pero esto que es tiene que dar muchas explicaciones yo creo que a ver las comisiones de investigación sirven para lo que sirven y a veces ocurren como lo de ayer que aparte de mentir también se le escapó una cosa porque dice yo lo que pretendía con soluciones de gestión no era encargarle compras sino avalarla avalarla para que las comunidades autónomas compraran se le escapó el verbo avalar avalar el ministro de sanidad avalando a una empresa vamos a poner las imágenes vamos a poner las imágenes de ayer del congreso amigos que es que lo dicen todo después de esta noticia es que este señor tendría que estar ya enjuiciado imputado por lo menos por mentir en el congreso y también por otras cosas escúchenlo yo no tuve ninguna relación directa con ninguna de las empresas de las que usted ni nadie de su equipo nadie vi en el ministerio una sola vez al señor Córdoba García le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigiera a los técnicos y el equipo es que no y el resultado del equipo es que no contrató nada esto es el único contacto que yo he tenido con este señor le han escuchado ustedes que el resultado es que no contrató nada cuando le dieron dos lotes de 233 millones dos lotes de 233 millones hombre es que esto es blanco y en botella qué delito es este por mentir por lo menos en el congreso señor Dalmau es que están mintiendo en el congreso y además ocultando la verdad porque avaló como muy bien dice don Fran Trejo avaló directamente esas operaciones es copartícipe de todo esto de todos estos hechos esas declaraciones siguen que el objetivo suyo era avalar claro es un tráfico de influencias de libro y es un coche de libro seguramente si le pillamos alguna propiedad o le pillamos algún pago en metálico etcétera pero el tráfico de influencias existe porque avala da las órdenes suficientes y encima el hecho concreto es que se produce todo aquello en lo que él ha actuado se produce en la contratación de soluciones de gestión y su segundo lo reconoce por la tarde y Víctor Franco lo reconoce claro es que la sucesión de hecho nos lleva a la contratación me llamó el ministro y me dijo Víctor te va a llamar Coldo o sea sabían quién era Coldo claro te va a llamar Coldo y Coldo estuvo y Coldo se reunió con Víctor Franco y se volvieron a reunir y se volvieron a reunir y terminaron almorzando todos los segundos de los ministros almuerzan con aquellos que le llevan una propuesta de contrato o de compras esa es mi pregunta esa comida que es lo que ocurrió pero aquí hay un detalle y en esto Illa y toda esta trama porque es una trama desde el presidente de gobierno etcétera presunta se está viendo es el argumentario que le han dado a Illa con lo cual según van saliendo la información y según va relatando Víctor Franco y según vamos sabiendo ese argumentario que están esgrimiendo constantemente nos estamos dando cuenta como viene directamente de la Moncloa para intentar parar esto y esta es la verdad y esto hay que hablarlo así Fernando tú que eres letrado al igual que don Jesús Ángel vosotros nos dais cuenta que en la comparecencia de Coldo García de ayer apareció escoltado por su playa de abogados cada vez que tenía que responder miraba y que a este señor le pasa lo mismo y que no van a hablar ni van a comentar nada porque aún no han sido juzgados es decir la comisión de investigación tiene su sentido cuando se producen detrás de los juicios y detrás de las condenas penales exacto entonces tú espías tus culpas morales y políticas antes no porque claro es que ¿qué va a decir Coldo en el Senado? ¿algo que le comprometa delante de un juzgado? ¿qué va a decir Illa? salvo salvo que ocurra lo que ocurrió ayer que coincidan dos píos en dos comisiones diferentes y uno y se crucen y se crucen y uno niegue la mayor pues amigos es que la clave de lo que decía Coldo y como decían aquí de lo que decía Illa es que todo viene de Ferraz viene de Moncloa son órdenes de Moncloa atención a esta noticia que dice que el Partido Popular tiene información fiable de una cita de Cerdán con Coldo hace diez días para concertar intereses dice el Partido Popular maneja información fiable de una cita del secretario de organización del PSOE de Santos Cerda con Coldo García hace diez días para concertar intereses así lo señalan fuentes populares consultadas coincidiendo con las primeras comparecencias de la trama de corrupción socialista en la comisión de investigación parlamentaria del Congreso y del Senado es que claro si es que lo hemos dicho aquí este primer día si el hombre el hombre de Coldo era Santos Cerda secretario de organización y luego ya viene José Luis Ávalos pero el hombre el padrino el Santos Cerda que es la mano derecha de Pedro Sánchez que también lo dice Coldo muchas veces que esto también lo dice muchas veces que luego conoce a José Luis Ávalos aquí hay cuatro tíos nunca mejor dicho lo de los cuatro mosqueteros según Duma hay cuatro tíos que se meten en un 405 y entre ellos se lo comen se lo guisan se lo beben y se lo gastan en gasolina y resulta que al final el que le da nombre a la presunta trama era el chofer y el custodio que hacían los otros tres y como usted bien dice Coldo viene a través de Santos Cerda y se hace íntimo de Ávalos Ávalos era la mano derecha de Pedro Sánchez y Sánchez confía en Ávalos y a su vez confía en Coldo y ahí hay un menos a su atroa entre esos cuatro dentro del 405 que es lo que se va a poner de manifiesto se está empezando a poner de manifiesto ahora y se va a poner de manifiesto delanteros tribunales en los próximos cinco, seis o siete años me veo aquí dentro de seis o siete años hablando del mismo tema pero ojo aquí hay un tema que además para mí es curioso como Santos Cerda y Coldo se llevan muy bien porque son dos cerebros electrónicos pero apagados apagados son navarro los dos claro exactamente o sea son dos cerebros electrónicos apagados porque tampoco tienen muchas luces y encima pues se les ve pero claro por eso lo digo y el otro que es pues es lo que es pero quiero decir que es que la explicación es correcta se meten todos en el 405 pero el problema es que todo esto luego se traduce en una concesión a través de soluciones de gestión a través pero todo esto amparándose desde el poder porque si esto lo hacen en una actividad privada nos caerán bien nos caerán mal será positivo será negativo nos tendremos que callar seguramente pero amparado desde el poder amparado y auspiciado desde el poder el momento en que se hizo y lo que estaba ocurriendo en España vamos a ver estaban muriendo mil personas al día en España y estos estaban forrándose pues para forrarse amigos vamos con los begoñazos atención que empieza el momento begoñazos dice el gobierno de Sánchez adjudicó contratos por 138 mil euros a una consultora siendo accionista su mujer ¿qué les parece esto? o sea ya no que sea intermediaria vamos a ayudar a los intermediarios no, no, no ya adjudicaciones adjudicaciones directas a empresas de ella esa es la de 138 esa es la segunda la segunda noticia de adjudicación directa que sale hace unos días conocíamos una de 100 mil euros y ahora la de 138 a una empresa accionista ¿qué será lo próximo que conozcamos? ¿qué será lo próximo? a mí ya no me sorprende absolutamente nada y claro como este señor no tiene vergüenza ni la ha conocido no es capaz de dar explicaciones no sé mañana qué va a pasar en la sesión de control tampoco sé por dónde va a salir Núñez porque últimamente también nos tiene bastante despistado está jugando un poco al escondite bueno con esto Begoña Gómez tendría que estar en la comisión ¿sí o no? bueno yo creo yo creo que probablemente ha de entrar en la comisión yo no sé si las comisiones si las comisiones pueden estar personas que no personas que no sean cargos públicos o ya están implicadas en cargos públicos si es así probablemente pero yo donde donde la tendría sería con con varias crellas en los juzgados directamente la comisión me da exactamente igual porque la comisión si no quieres declarar no declara si te quieres si no quieres aparecer se te pincha la roda al coche sin embargo delante de un juez o vas o te buscan señor o sea que una empresa de Begoña Gómez reciba directamente que es accionista reciba directamente ya dinero esto como se entiende es que ¿qué tipo de delito? esto ya no ni siquiera es tráfico de influencia no no es un nepotismo descarado ¿qué tipo de delito sería este? bueno estaríamos dentro de bueno se excedería al tráfico de influencias y entraríamos dentro de un coche directo o sea es que no se puede esto no lo aguanta ya o sea tal nivel de corrupción dentro del poder repito siempre enmarcado dentro del poder porque si no están en el poder Begoña no hubiera hecho nada Coldo no hubiera hecho nada Santo Cerdán porque son todos todo esto se hace desde el poder con el poder y para ellos no para el poder ni siquiera para ellos y encima son tramas porque es que estamos analizando diversas tramas de corrupción dentro de la misma es tremendo dos horas hablando sobre el mismo tema y una y otra y otra y cada minuto otra y porque no porque no seguimos hasta mañana si no don Jesús Ángel usted no estaría lanzando noticias noticias y noticias es horrible es horrible no quiero pensar sus colegas don Fernando bueno a niveles superiores me refiero a los de los ropones negros si si además aquí se están frotando las manos porque aquí el caso es que como siempre pasa y esto lo hemos vivido desde la trama Gürtel lo hemos vivido la trama de los seres empiezas por un hilito y aquí hay más que un hilito o sea yo recuerdo la trama Gürtel la trama de los seres y todo esto empezó pero es que aquí lo que estamos viendo es la adjudicación directa desde el poder el poder que veremos algún día en presión a Begoña Gómez que el talón de Aquiles tanto en los teléfonos que ahora se están investigando como en la presunta corrupción de Pedro Sánchez es siempre Begoña Gómez no lo vamos a ver o Begoña Gómez forma parte de la trama de Ferraz no lo vamos a ver porque aquí hemos visto cosas peores quién era Mr. X con los Gall colaboración con banda armada con el Faisán Marlaska lo sabe muy bien además Marlaska y ahora hemos visto el 11M el 11M como se lo han callado y han costado el Partido Popular pero al final tienes que imputar por algo y al final sí, tenemos las pruebas pero tenemos las pruebas para en este momento desde Coldo desde Santos Cerrán desde Ábalos desde Los desde Aldama en fin tenemos estas pruebas pero necesitamos la prueba para imputar al novio de la señora Ayuso le abren 200 demandas 200 querellas tenemos la fiscalía y nada y a esta señora que presuntamente tiene adjudicaciones dinerarias de forma directa en una empresa propia y en otra de la cual es accionista ¿qué pasa? ¿que se va de rositas? esta es la diferencia además aquí contamos con un hándicap tremendo en la comisión del Senado yo pienso que habría que llamarla porque habría que retratarla delante de todo el mundo aunque no declare que llamaría a él pero como no tiene ninguna función pública no te puedes acoger al 502 que te lleva al delito de desobediencia que es el 410 el 411 el atenuado entonces el problema está en que si habría que llamarla a la comisión del Senado y al mismo tiempo meter las querellas suficientes como para ya retratar porque aquí el problema está en la eterna en la eterna desdicha de la fiscalía de la doctrina atucha frente a la doctrina botín o sea no es nada más que si la fiscalía no actúa aquí nadie actúa entonces claro la sociedad civil se encuentra inerme ante estas cuestiones y al final es la sociedad civil antes lo estaba diciendo Guillermo Rocafort yo he tenido que denunciar a la hermana de Oscar Puente por las nacionalizaciones tú estás comentando el tema de la fiscalía si la fiscalía tiene secuestrada a la justicia claro si la fiscalía se supone que es el ministerio público que tiene que velar por el estado y porque nadie mangue al estado que es lo que hace defendiendo a mangantes y perdónenme la vulgaridad pero al final se traduce en esa imputación a través de las pruebas y lo tenemos que hacer a través de la sociedad civil a nivel privado vamos a continuar y antes de irnos a publicidad porque atención esta noticia dice el hermano de Sánchez declara como piso un chalet de 425 metros y 5 baños en Portugal a ver señor Dalmau que ayer estuvo usted la exclusiva que dio Marcos de Quinto que dijo que presuntamente el hermano de Sánchez tendría que declarar impuestos aquí en España y presuntamente también Hacienda lo sabe y no hace nada y luego también se habló de la fortuna del hermano de Sánchez que estamos viendo que tiene unas casas pues de un nivel bastante grande ¿de dónde ha sacado esa fortuna? ¿y por qué no actúa Hacienda contra él? por lo menos investigarle a la hora de ver de dónde tiene que tributar porque es que estamos viendo que Hacienda nos machaca nos tritura pero a esta gente es mano libre Bueno yo ayer la exclusiva fue tremenda porque además se especificaba en los tres ámbitos primero el núcleo de su actividad económica segundo de dónde cobraba para establecer dónde tenía que imponer el dinero segundo que estaba cobrando de Extremadura en concreto de Badajoz un sueldo de 50.000 y tercero el millón o dos millones de euros que ya vamos por dos millones de euros empezamos por uno ya vamos por dos ya veremos a ver criptomonedas unos activos también de 200 que tenía directamente en una cuenta y ahora lo que él denomina piso es un chalet de 400 y pico metros cuadrados otro en San Petersburgo no sé qué pinta bueno sí se reunía Begoña curiosamente en San Petersburgo también no sé qué nexo pueda haber y luego una cantidad con lo cual la agencia tributaria tendría que haber entrado directamente pero a lo que quiero ir muchísimo más importante y yo creo que aquí la audiencia que es muy lista dirá pero este señor que cobra 50.000 euros ¿cómo puede tener un millón de euros en el banco? ¿de dónde sale ese millón de euros? porque yo creo que ninguno de nosotros ninguno ninguno absolutamente ninguno tenemos un millón de euros en el banco en efectivo en efectivo y luego el hecho de estar cobrando ah eso sí del Estado y luego de haber sido también de alguna manera reverenciado por su hermano para entrar en el teatro real para no hacer nada y cobrar otro sueldo todo desde el ámbito y el paraguas del poder pues vamos a seguir amigos porque el Ministerio de Cultura patrocina los conciertos del hermano de Pedro Sánchez vean la noticia ahí la tenemos es que claro el Ministerio de Cultura ¿de quién depende? de Pedro Sánchez pues patrocinando los conciertos del hermano de Pedro Sánchez o sea Pedro Sánchez da dinero a las empresas de Begoña Gómez Pedro Sánchez da dinero a la conseguidora de fondos a las empresas que hacen intermediarias Pedro Sánchez oiga aquí hay que empezar ahí contra Pedro Sánchez porque es la clave de donde salen todas estas ramificaciones del nepotismo por eso hay que empezar a ponerle nombre a esa famosa X que empieza a revolotear por ahí por la zona de la entrada a Madrid por las seis es decir por Moncloa lo primero que debe de hacer lo primero que hay que hacer en este caso y eso lo lanzo aquí a la Diputación de Badojo es suspender de empleo y sueldo a este señor quitarle la representatividad de la de la Diputación para que esté sentado en el teto real después arregló en seguido la propia agencia tributaria como tú propio tiene que abrir una investigación y expediente de sancionador y luego hay que investigar porque esto a ver vamos a ver con un sueldo de 55.000 euros tú puedes tener una vida como ciudadano normal bastante decente en cualquier ciudad de España ¿vale? y te da para comprar una casita decente en la que puedes vivir con tu familia y demás pero no te da para tres pisos no te da para un chalet como el que se ha comprado este señor en Elbas que va a doblar con la obra que tiene que hacer y mucho menos mucho menos y eso ya lo he consultado con bastante gente te da para tener 1.400.000 euros en acciones del BBVA una cantidad redonda 1.400.000 euros ni los ricos tienen eso eso me huele a mí a aquello de querido Emilio si no aportas me descuelgo me huele a mí a alguna cosa de esa porque independientemente de eso también tiene casi 100.000 euros en 70 y tantos mil euros en criptomonedas 114.000 en depósitos en otros bancos más lo que tenga a corriente a mí me huele muy mal peor que lo de la señora Gómez y aquí esto del 1.400.000 euros en acciones del BBVA puede dar mucho el que hablar a futuro puede dar mucho el que hablar a futuro además hay un error hay un error que esta gente no cae porque el tener 1.400.000 que no es por tener 1.400.000 como el que tiene 10.000 euros en el banco lo lógico es tenerlos invertidos no no que los tiene invertidos en acciones del BBVA pero es que estas acciones realmente no revalorizan esa cantidad o se revalorizan directamente ese dinero es por el pago de algo porque si no no tendrías 1.400.000 euros en acciones del BBVA cautivos cautivos entonces tendrían que estar inventidos ¿de dónde viene el dinero del hermano de Pedro Sánchez? si ha pedido la declaración de la renta de Begoña Gómez Pedro Sánchez se niega a darle el listado de bienes a Europa al Consejo de Europa de Begoña Gómez y el listado de proveedores de Begoña Gómez si es que esto huele fatal huele a podrido algo huele a podrido y el olor viene del Palacio de la Moncloa nos vamos a publicidad amigos no se vayan no se vayan porque atención el peligrosísimo líder de la mafia marroquí se fuga en Málaga por una descoordinación judicial ¿qué tiene que decir el ministro de justicia Bolaños y el interior Marlaska de esto ha habido sobres ha habido maletines aquí se escapa todo el mundo que tiene dinero son preguntas que nos tenemos que hacer lo vamos a ver después de publicidad con Sergi Fidalgo no se me vayan la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad con el mundo al rojo Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¡Gracias!